El próximo 2 de noviembre, la capital del Valle será protagonista de una nueva jornada de protestas con la marcha organizada por el reconocido Movimiento por la Salud. Luciano Calderón, representante del mismo, y las exigencias de la jornada. La mala asistencia en clínicas u hospitales, los pacientes oncológicos que no se han atendido necesitan continuidad, estamos pidiendo continuidad en los procesos oncológicos, enfermedades huérfanas y con discapacidad. Las dilaciones y límites para el acceso a tratamientos por parte de las clínicas privadas, que por falta de pago de las EPS, no atienden a los enfermos, es otra de las motivaciones de la marcha. Las barreras que existen en las clínicas como Valle de Lili, como Imbanaco, que los pacientes les ha cerrado la puerta a esta clínica porque no hay convenios directos con la GPS, están rotos porque la GPS le deben. Entonces, el usuario, nosotros como usuarios, somos los que nos vemos afectados a raíz de esto. A la iniciativa se han sumado varios artistas, entre nacionales e internacionales. Les invito a que formen y apoyen la Marcha por la Salud en Cali el 2 de noviembre, porque la salud es para todos. Bueno, y nosotros también apoyamos la Marcha por la Salud este 2 de noviembre, porque la salud es de todos. Se espera que a la Marcha por la Salud asistan pacientes, cuidadores, personal profesional, que a causa de la crisis estructural que vive el país en esta materia, se vuelven testigos del deterioro y la pérdida de vida de decenas de colombianos y colombianas.